buenos días aquí os mando este vídeo desde la herradura granada yo soy la presidenta de la asociación círculo cultural hispanista de madre nos habéis pedido que hagamos un vídeo cortito sobre la educación y la hispanidad nosotros tenemos un programa que es los más importantes que tenemos que se llama nao victoria a partir de que la ministra de cultura cela que ya no está pero dejó su ley como siempre que dijo aquello de que los niños no son de los padres y luego en otro momento añadió que vamos a acoger a los niños pues claro nos echamos a temblar entonces intentamos en primer lugar acceder a los colegios para dar clases de historia de españa y esto en madrid donde en realidad no hay tanto problema pero pensemos en comunidades como cataluña país vasco navarra o galicia puede ser que seguramente no están dando ni una palabra de historia de españa y si historia de su comunidad digamos defendiéndose de los malvados castellanos entonces pensamos que era importante para que un pueblo tenga digamos orgullo de sí mismo seguridad en sí mismo es importante que conozca su historia la valore y esté orgulloso de ella de sus raíces porque si no pierde las raíces como seguramente ha pasado en todas las repúblicas hispanoamericanas que sucedieron a los virreinatos entonces hicimos un programa como ya digo que si queréis os podemos mandar el proyecto está en pdf en que bueno pensábamos en ir a los colegios a dar clases de historia de españa con la primera globalización que josé luís lópez linares nos la cedió con este motivo también tenemos vídeos de academia play hicimos nuestros propios vídeos que os podemos pasar bueno pues para aumentar digamos los conocimientos de los niños en historia de españa y sobre todo corregir los seguros errores no voy a decir que malintencionados pero casi de las de los programas oficiales bueno pues lo intentamos y no pudo ser nos dimos cuenta de que era imposible acceder a los colegios no ya dando clase de historia en la clase de historia que para eso había que pedir permiso al director al jefe de estudios al profesor mandamos por ejemplo un montón de cartas de emails a todos los colegios todos los colegios que nos dio lista del ayuntamiento del ayuntamiento de pozuelo que es un pueblo muy cercano a madrid no nos contestó nadie bueno quizá deberíamos de haber ido en persona pero luego es que también nos dimos cuenta de que es que no era posible porque la programación o sea lo que es el la programación del estado va totalmente en dirección contraria no entonces bueno pues pensamos ir a donde nos dejaran hacer extraescolares hay hablar con las apas con las ampas parece que podemos colaborar hay una asociación de educadores que tiene varias ampas dentro digamos que seca donde está alicia rubio que está muy bien y con ellos pensamos colaborar y también pensamos ir a las parroquias y de hecho es donde hemos podido empezar a proyectar la primera globalización y posterior debate lo que pasa que claro la primera globalización no es para niños de seis años no es para niños ya más como adolescentes no pero bueno eso también nos vale no porque lo que se escribe en el corazón de un niño se escribe para siempre y un niño con 14 años todavía le puedes escribir después ya es muy tarde después ya es muy tarde es muy difícil cambiar todo el cuadro que le han metido dentro de del disco duro digamos el programa nueva victoria incluso prevé que pensarlo es una idea muy sugestiva crear grupos digamos parecidos a los boy scouts pero con un sentido pues hispanista no pues llevarlos a ver monumentos que en españa es fácil o llevarles a ver paisajes por ejemplo yo que sé el paisaje donde se libró la batalla de las nuevas de tolosa por ejemplo que eso está en despeña perros entre andalucía y castilla la mancha bueno pues todo eso lo que pasa que hace falta una buena estructura y una buena estructura legal porque hay que llevar niños fuera de madrid con los permisos de los padres en fin todo esto está por hacer pero el proyecto está y si contamos con colaboración pues será mucho más fácil así que nada enhorabuena y adelante muchas gracias